¡Hola gente! Bienvenidos al canal, perdonad por subir el vídeo tan tarde, pero sé que lo vais a apoyar a tope, porque estamos a tope con Dragon Ball Sparking Zero. Antes de nada, gracias por el apoyo en los vídeos de ayer, antes de ayer no subí vídeo, me doy la cabeza, ayer los prometidos, los subimos, los habéis apoyado como estáis haciendo siempre, y hoy os traigo un vídeo muy especial, donde vamos a reaccionar a la historia de Goku Black, ¿vale? Ya hemos visto la parte de los Saiyans, cosas que me han gustado, pues bueno, cositas como que cuando completes una misión el personaje suba de nivel, nos den zenys, tengamos desafíos, nos den experiencia, eso es un aliciente más motivador en el juego, ¿no? Este juego parece el juego perfecto de Dragon Ball, todo hay que decirlo, pero vamos a ir reaccionando, hasta que salga el juego, a diferentes tipos de gameplays, a diferentes tipos de sesiones que sube la gente, por supuesto, sin ellos no sería posible esto, hasta que tengamos el juego, y bomba, juguemos en directo, hagamos tutoriales, hagamos guías, y por supuesto sorteemos, pues cada mes a lo mejor una copia del Sparking Zero para diferentes plataformas, para que vosotros también podáis jugar a este juego, pero para ello tenéis que suscribiros al canal en Instagram y en Twitter, ¿vale? Eso es muy importante. Bien, vamos a reaccionar a este gameplay, ayer estuvimos con la saga Saiyan, hoy nos toca la saga de Black, que por primera vez la voy a ver y la voy a reaccionar con vosotros, no toda, pero sí un trozo, ¿vale? Para empezar, cómo se inicia en la saga Black me parece fantásticamente espectacular, este Goku Black es increíble, ¿vale? Tenemos a Goku Black y a Zamas, bueno, tengo un poquito de miedo por cómo va a ir esta historia, los gráficos son espectaculares, y este escenario es increíble, espero que esté como escenario jugable, ¿no? Para mí sería increíble. Bueno, aquí te comentaré un poquito, pues la historia de Goku y Zamas, tenemos aquí a Trunks, Goku y Vegeta, que también están por ahí, tenemos a Goku Black y Zamas otra vez, bueno, es con el plan cero mortales, esto ya lo vimos en el Dragon Ball Xenoverse 2, con lo cual no nos pilla de nuevas, pero sí con estos gráficos que se ve espectacularmente bien y se ve realmente increíble, ¿no? Me gusta que hayan combinado las escenas con algunas fotos y algunas escenas en movimiento, porque en el primer Tenkaichi creo recordar, bueno, creo recordar, no, que lo jugamos hace poco, que salía una bolita, te contaban un texto y jugabas los combates, poco más, había una escena introductiva, pero poco más. Vemos que Goku Black Rose está pegando fuerte, no vamos a ver toda la historia de Black Rose, el mapa me encanta, uno de los mapas donde vamos a luchar, o escenario que vamos a seleccionar para luchar, brutal, porque me encanta, y el aura de Goku Black es increíble, es increíble cómo se ve este aura, gente, no me podéis negar que este aura se ve espectacular, vamos a ver si podemos cambiar un poquito la resolución, no, no, vale, bueno, pues solo se puede ver en 1080, mira el Hamehameha Black Rose, cómo ha destrozado el edificio, ojo, cuidado, porque ha destrozado el edificio bastante, bastante bien, y de forma bastante épica, cómo tenemos ahí a Goku con el Kaioken, cómo se está enfrentando a Goku, Goku, bueno, Goku Black a Goku con el Kaioken, esto parece un trabalecuas, cómo se ve el Kaioken de bien, cómo se ve el Kaioken de bien, y estos son demos, o sea, imaginaros la versión final del juego que puede tener alguna mejora, puede incluir alguna mejora, ¿no? Este va a ser el juego perfecto de Dragon Ball, y en este gameplay lo estamos viendo de forma espectacular, cómo se le ha roto la ropa a Goku Mencat, es que el escenario este es brutal, no sé si va a ser uno de mis preferidos junto al torneo de poder, cómo cae Goku a la tierra, y cómo se rompe la carretera, me parece increíblemente increíble, Saiyans, el mejor juego de Dragon Ball va a llegar al canal, y lo vamos a disfrutar, y vais a conseguir, gracias a nosotros, todos los trucos, guías y tutoriales, tranquilos por eso, ¿vale? Vale, Black Rose, al parecer, le va a pegar una tunda a Goku Super Saiyan Blue, porque le queda poquito, me gusta que algunas escenas, o sea, algunos diálogos, como lo, ¡oh, oh! Son del Budokai 3 y el Tenkaichi, ¿vale? Supongo que me han vuelto a redoblar la voz, pero me resultan muy familiares, me es muy nostálgico, bueno, es un dato que la gente, pues bueno, pues a lo mejor no conoce, pero yo lo comento aquí, ¿puede parecer una tontería? Pero me gusta, el Yo-Yo de Goku, me encanta, vale, pues ya lo ha derrotado, ah no, va a Trunks, a Trunks Super Saiyan Rage, ¿puede ser? A ver, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, que ahí va, madre mía, guau, guau, tiene uno, dos, tres, tiene seis barras de vida, Trunks, ¿eh? Bueno, ahora tiene cuatro, hala, la habilidad de lo que le ha quitado, ¿no? Además se ve a 60 FPS el juego, no veo que tenga caídas, bueno, supongo que esta misión será de derrotar a los tres, ¿no? Aunque le está costando un poquito, ¿eh? Uf, no le ha dado, no le ha dado, ¿eh? Y Trunks le está dando duro, yo creo que Trunks lo va, yo creo que Trunks va a ganar, ¿eh? Le está dando bastante duro, le está dando bastante duro, ¿eh, gente? A ver, a mí me gustaría que ganasen los buenos, siempre he sido de los buenos, pero bueno, madre mía, las auras de Black Rose, es que alucino con las auras, gente, realmente, creedme que alucino. Otra vez. ¡Hala, la he combinado con un Kame! ¡Madre mía! Vale, ven escena, ¿no? Esto me encanta, hemos ganado 15.000 Zeniths, experiencia y hemos completado una misión, ¿vale? Y eso de Prophetess no sé lo que es, supongo que será una especie de amistad, ¿no? Escena. Uf, cómo se ve. Cómo se ve de bien. Cómo se ve de bien, ¿eh? Alucino, gente. Ahí tenemos a nuestro Goku con Vegetta. Yo creo que aquí ya entramos en in-game, ¿eh? ¿Veis? Madre mía, cómo se ve. Es que me quedo... No es que no quiera comentar. Es que me quedo alucinando de lo bien que se ve. Pero alucinando, alucinando, ¿eh? Vale, pues vamos directamente a la historia de Freezer. Ya que estamos aquí, pues la reaccionamos un poquito, ¿no? Me gusta cómo entran en las escenas. Como protagonismo principal, ¿no? Freezer. Cómo está Freezer en su nave. Me gusta esa toma en primera persona. Uf, este Freezer me parece de Daiman. Me parece que tiene cara de niño. No tiene cara de tan malvado como en la serie. Vale, tenemos ahí a Vegetta cómo mete ahí a Zarbon. Cómo lo derrota en su transformación. Uf, este Freezer lo hubiese puesto un poquito más... No veo que haga daño. Al igual que este me gusta. Me recuerda el de la serie. El principial, no sé, tiene cara de demasiado bueno. ¿No? ¿No creéis que tiene cara de demasiado bueno? No sé, digo yo. Ah, esta a lo mejor es la historia alternativa como estaba en el Tenkaichi 1. En el Tenkaichi 1 hay una historia alternativa. O sea, puedes jugar la saga Saiyan, la saga Freezer, pero luego, para completar el 100% del juego, no sé si os acordáis, en la serie que tenemos grabada del Tenkaichi 1, del Sparking, que lo tenéis aquí en el canal, ¿vale? En la lista de producción del canal de la página principal. No sé si os habéis dado cuenta de que... Hay historias alternativas donde tú eres Freezer, en vez de ser los Saiyans, eres el malvado, ¿no? Por así decirlo. Creo que están enseñando esto. Están enseñando la parte de las escenas bonus, por así decirlo, donde tú eres Freezer y tienes que tratar, por ejemplo, a Klylin, ¿no? Madre mía. Los combos de Freezer también están muy bien, ¿eh? Los combos de Freezer, gente, están muy, pero que muy bien. Me parecen increíbles. Uf, destruza. ¡Hala, cómo mola esto! ¡Cómo mola eso, eh! Me ha encantado. ¡Hala! Modern Rage. Freezer en Modern Rage, ¿eh, gente? Cuidado que Freezer está en Modern Rage. Otra vez, otra bolita. La bola no tiene tanta precisión, ¿eh? Si Klylin te la esquiva, la bola no tiene tanta precisión, compañero. Está la cosa chunguita, ¿eh? Está la cosa chunguita. Yo creo que Freezer lo va a derrotar a Klylin. No sé si se podrán conseguir las bolas de dragón como en el antiguo Tenkaechi. Sería brutal. Ojalá. ¡Oh! Jum, 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 jet. Nada. Nada, gente. Nada, fuera. ¡Uf! ¿Cómo estás viendo esta herida herida herida? ¡Uf! Pues ya está, gente. Ya lo tenemos. Gameplay subido. Bueno, gameplay hecho. Hay más gameplays por la red que vamos a vivir y que vamos a disfrutar aquí en el canal, por supuesto. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Ya sabéis, canal secundario oficial lo tenéis en la descripción. Y aparte de eso, ¿vale? Me gustaría que supieseis que sortearemos Sparkings a medida de que salga el juego. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de YouTube, de Twitter y todo eso. Muchísimas gracias por estar aquí. Seguidme en Instagram y en Twitter, lo tenéis abajo en la descripción. Y bueno, espero que os haya gustado el gameplay y también el canal secundario que lo estamos por ahí disfrutando. A mí me ha encantado. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!